...con esta jornada de fútbol chileno entre Colocul y la Unión Española, dos protagonistas de nuestro campeonato y por supuesto queremos desearle un muy feliz año 2015, por supuesto, con muchas, muchas novedades que se vienen en Chilevisión Deportes. Pablo, un agrado como siempre. Para mí también un placer, Fernando, muy contento nuevamente de volver a las andanzas en Chilevisión Deportes. César Vera, gran trabajo en la parte baja. Saludos para el ojito de Piscina, nuestro Casanaput, que hoy no pudo estar con nosotros. Así que un abrazo grande para todos. Gracias por la sintonía. Buenas noches. Nos vamos. Buenas noches, que estén bien. Para que tengamos un gran 2015.